Si estás escuchando esto, yo ya me fui Sé que soy peor que vos, pero yo fui, tú aprendí Si estás escuchando esto, es porque yo ya me fui Sé que soy peor que vos, pero yo fui, tú aprendí Nena, espero que tal vez entiendas Que yo no jodo con que te nombren todos esos bobos Subo que a tu nombre queda grande y yo se come en solo Juntanse, todavía no es tarde Si es con vos, sé que vamos a estar bien Es bien preciosa como el anillo de Frodo Peleamos con la vida, espalda, espalda, codo a codo Hagamos que sea más obvio lo que saben todos Después nos reímos cuando estamos solos Si te quieres ir, ahí tenés la puerta Pero te pido que la dejes abierta Cuando estés mejor, mejor que no aparezca Cuando estés peor, mejor que no te crezca Yo que te regalo mi tiempo pa' poder verte ¿Por qué estás pensando en lo que vas a hacer el viernes? Cortemos el hilo Baby, tú estás crazy Yo perreo sola como un nasty Tú, como tú, no hay more than two Sigo las pistas de blue Y no puedo encontrarte Lo peor es que te veo en todas partes Yo que te regalo mi tiempo pa' poder verte ¿Por qué estás pensando en lo que vas a hacer el viernes? ¿Por qué estás pensando en lo que vas a hacer el viernes? Cortemos el hilo Somos diferentes estilos Y yo que pensaba que vos eras diferente Y te dependía de lo que decía la gente Ya no es lo mismo Lo mataste con tu egoímo Si estás escuchando esto es porque yo ya me fui Sé que soy peor que vos, pero yo fui, tú aprendí Si estás escuchando esto es porque yo ya me fui Sé que soy peor que vos, pero yo fui, tú aprendí No sé tú, pero yo estoy cansado de ser tan malo Lo que tengo te lo doy, mi tiempo te lo regalo No sé tú, pero yo estoy cansado de ser tan malo